Entonces, toda esta gente queda muy impactada por Rosenzweig. Rosenzweig, igual judío, pero como toda esta generación estaba en un franco proceso de secularización. Y son datos que no tomamos mucha atención antes, pero ahora estoy persiguiendo muy bien esto. He visto en internet una entrevista buena, está bien, que le hacen a un tal Foster, es un argentino, que ha escrito sobre Bloggeros, Benjamin, Escuela de Frankfurt y demás, que tiene publicado en su libro, su más grande libro, el Fondo de Cultura Económica, acá, hace poquito. Y el tipo, bueno, como es judío argentino, conoce la cosa y se mete al problema de secularización, pero en lenguaje secular, o con reflexividad secular todavía. Entonces, nos estamos tratando de ir un poquito más allá. Bueno, entonces, Franz Rosenzweig, durante la Primera Guerra Mundial, porque él va a la Primera Guerra Mundial, él se da cuenta, Heidegger también fue a la Primera Guerra Mundial, Husserl también estuvo, y así. Son, son así momentos constitutivos, y o constituyentes, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, Rosenzweig se da cuenta de hacia dónde conduce un pensamiento como el de Heidegger y el de la modernidad. Y gracias a eso, él decide cambiar, entonces, ¿no? Y hasta llegar a la redención, él escribe durante la Primera Guerra Mundial, así en cuadernitos, hasta en páginas de periódicos en blanco, escribe ahí. Va enviándolo a su casa, a su madre, a su familia, a todo eso. Y después de eso, él se muere, él vive como 46 años nada más, y se muere chavo. Entonces, él muestra lo sinistro de una filosofía como la de Heidegger, que justifica la aniquilación del individuo, o sea, no cuenta, el ser humano como tal, no cuenta para nada. Entonces, por eso, para poder tener este tipo de problemática, él decide salirse del proceso de desaceleración secularizante del origen cristiano a las raíces judías. O sea, decide volver él, ¿no? Entonces, publica su historia de la redención, y a toda esta generación, sin parte, fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte. En este caso, potencialmente, dice que Benjamín tenía como libro de cabecera la historia de la redención. Y es un libro que, uno lo lee, está difícil de entender, porque tiene un montón de aplicaciones totalmente bien judías, digamos, y además presupone un Heidegger bien digerido. O sea, no presupone una exposición positiva de Heidegger, sino la asunción de desarrollo y, a su vez, crítica. Se nos está despachando a Heidegger, que ha sido olímpicamente, se implica que uno maneje bien y se ha ido, ¿no? Si, como en el caso de Marx, se implica que uno ya haya discutido a profundidad la ciencia de la lógica, ¿no? De lo contrario, no entiende algo así. Entonces, les impacta. Entonces, que a toda esta gente, que está en un franco proceso de acercuración, quiere decir de modernización, a asumir la nacionalidad moderna, como si fuese ya la nacionalidad, empieza a darse cuenta de que toda la nacionalidad moderna es burguesa. ¿Por qué ellos están dentro de ese ámbito? O sea, se dan cuenta, están viviendo, y yo, padeciendo todo eso, ¿no? Cosa que la segunda generación de la escuela de acercuración se pierde completamente. Para, a ver más, la nacionalidad moderna es moderna. Lo de burguesa ya quedaba atrás, por decirlo. En cambio, para ellos, para los de la primera generación, y para toda esta gente, la nacionalidad moderna, que es burguesa, están viendo cómo eso está constituyendo. Y después de la segunda generación de la movilidad, eso se impone como si fuese la nacionalidad en sí. Entonces, ahora, esto hay que mostrar muy bien para mostrar por qué. Es que la nacionalidad moderna es un tipo de nacionalidad, en este caso cultural, de un ámbito y o espacio civilizatorio, y por qué es que necesitamos otra idea de racionalidad. Pero esta otra idea de racionalidad es en discusión explícita con la racionalidad moderna, que no solamente es europea, no solamente es occidental, sino que es burguesa, y aparte de eso es formal. O sea, tiene este tipo de ingredientes. Cuando uno tiene claridad al respecto, puede tomar distancia, ¿no? Y reconocer la especificidad del lugar desde el cual uno puede pensar otra idea de racionalidad, en este caso, digamos, el mundo mayosteco. Es otro horizonte cultural distinto del que yo apasiono, al cual también se puede producir otra idea de racionalidad, distinta a la de la tradición europeo-occidental. Y intentar, digamos, unas alertas que uno ve en las fotografías, intentar desarrollar, digamos, una racionalidad mayosteco-ordino-amazónica, en perspectiva formal, es una empresa condenada a fracaso. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que sería otra forma de recaer en lo que se quiere criticar. Y por eso el condimento y el componente material. Bueno, ahora aquí hay que decir eso, ¿no? Y esa es toda la discusión referente a la escuela de la trabajo. ¿No? Es como modo de volver al tema. ¿Está bien? Entonces, supuestamente habíamos quedado en 3.33, y yo voy a empezar directamente en 3.34. ¿Está bien? ¿Compañeros? ¿No? Porque aquí lo tengo marcado, eso. Y era el problema de Walter Benjamin. En la 3.34, en el primer párrafo, dice Dussel. Walter Benjamin concibe, en efecto, la historia como atravesada por dos flechas, siempre en tensión. La primera es la del tiempo histórico, cotidiano, continuo, vacío, cuantificable, lo siempre retornante igual, perdón, igual, de la mera sobrevivencia, de la reproducción, de la ley y el mito, de la dominación del sistema, que tiende a la felicidad, dice que tiende a la felicidad. Entonces, según esto es que ahorita es de la mortalidad, ¿no? Entonces, ella, a partir de ella, ¿no? La buena realidad ha producido su propia idea del pasado y su propia idea del futuro. A partir de esto que se llama presión, que dice Marx, al final de los gurus, lo dice bien explícito, ¿no? Lo que sea del pasado o lo que sea del futuro, solamente se produce desde un presente, ¿no? Entonces, todo presente contiene su imagen o su idea o su visión o del pasado o del futuro, ¿no? Entonces, la modernidad, como un presente, tiene su propia imagen del pasado y su propia imagen del futuro. produce, produce, construye, eso quiere decir sentido. Entonces, a esta flecha que ha producido la modernidad, ¿no? Se llama el sentido de la historia, o si ustedes quieren las leyes de la historia. Entonces, este sentido, esta flecha, la de la modernidad o de la historia moderna, es la de la humanidad o de la humanidad. Después, ya con Rojo, este, se va a decir, ¿no? De que en el presente, nunca hay un presente, siempre hay varios presentes. Solo que muchos de ellos están negados, están escondidos. ¿No? Están exiliados, algunos de esos presentes. Y desde esos presentes se pueden producir otras ideas del pasado y otras ideas del futuro, y así sucesivamente. Si no hay un solo presente, hay varios presentes. Entonces, el presente del pauper, por ejemplo, no es el mismo presente que el del zico. ¿No? O el presente del obrero no es el mismo presente que el del capitalista. No es el mismo. Entonces, pero hay una ingenuía. Entonces, ella quiere imponer su continuo. ¿Por qué? Porque está desarrollada a partir del interés de los humanos. Y ellos quieren preservar ese sentido. Entonces, en el presente, no hay una sola fecha, fecha del histórico. Hay varias fechas. Por lo pronto, hay dos. Entonces, una que irrumpe desde afuera. ¿No? Irrumpe hasta el continuo. Y a veces no se sabe ni siquiera de dónde surge, pero surge, irrumpe. Y de pronto, acontece un movimiento revolucionario. No que trueta tras trueta este sentido del historio. Este continuo. Y a partir de él, se producen estos llamados saltos de la historia. La segunda flecha de la historia es la que atraviesa dicho orden de lo profano. Ahora, si se dan cuenta, ¿no? Esta flecha aparece como recta, horizontal. Cuando un tipo de conocimiento produce una sistematización del horizonte cognitivo presupuesto en una ruta de sentido, es capaz de exponer este seteo que he visto ya como en el oro. Y por eso aparece como una flecha, como con un sentido. Pero en la realidad, es... No tiene, digamos, un único, no es un imógeno. No tiene un único sentido. Y por eso es que cuando aparecen errores de estructuras, a veces uno no sabe ni de dónde viene el desarrollo de saída. Entonces, porque no aparece en el mundo del lógico, sino político, de existencial, no aparece ya para lucrar. Y lo que nuevamente nosotros, con el perjuicio moderno, buscamos es algo... Bueno, explícamelo. O sea, ya, dame la receta, por decir, ¿no? O sea, dámelo todo bien claro, bien explicadito, bien masticadito. Así como presenta la buena señalada. Y al principio, pues, balbuceamos. No, es que estábamos y de pronto surgió por aquí, por allá. Entonces, no hay, no hay explicación. Por eso, al principio, empieza siendo no ilógico. Después se formaliza. Y cuando se formaliza, aparece como un alimento. ¿No? La segunda es la que atraviesa dicho orden de lo profano. Como el tiempo mesiánico que irrumpe, que salta, como lo nuevo, como la creación y la redención. Y aquí el problema, todavía no se ha suelto, pero que mucha gente está discutiendo, es la idea del tiempo mesiánico. ¿Qué quiere decir el tiempo mesiánico? ¿No? Quien empieza a hablar de la idea de lo mesiánico es... Broch. ¿No? Pero Broch, él está tomando la idea de lo mesiánico del cristianismo originario. ¿No? Del Mesías. Es una persona, un individuo. La gran distinción entre el cristianismo y el judaísmo es que en el cristianismo el Mesías es un individuo, es una persona, es un sujeto. ¿No? A Jesús de Nazaret, por decirlo, ¿no? O, y Hoshua Ben Yosef. Jesús, hijo de Hoshua. Este, Jesús de Nazaret es del lugar, ¿no? Es una persona. En la idea judía no es una persona. Es un pueblo. ¿No? Entonces, por eso es que en la idea del mesianismo que está manejando, que ya maneja Benjamin, a partir de Sholem, si a quien dispara el detonante, como problema es Bloch. ¿No? Entonces, se da el encuentro entre Benjamin y Sholem, porque Sholem está trabajando directamente fuertes judías. Benjamin está en proceso de secularización, como todos los demás. También Sholem, pero Sholem es quien, de los pocos, en perspectiva secularizante, que está trabajando a profundidad la tradición judía. Este tiene un chonchononote, así que se llama Shabitai Sebi, el Mesías judío. Son cerca o más de mil páginas. Está en inglés. ¿No? Donde, en medianos del siglo XVI, mil quinientos cuarenta, cincuenta, por ahí, él se pone a investigar, a trabajar, a desarrollar todo este movimiento que surgió en el Sephará, en lo que es España, y el norte de África, el surgimiento del Mesías judío, cómo lo decidieron, cómo fue todo el fenómeno del proceso, y cómo al final él terminó convirtiéndose al Islam en Turquía. ¿No? Pero fue un novito político impresionante. Entonces, quien está investigando esto en fuentes originales es Sholem, y Sholem es quien le platica del tema. Y por eso es que cuando hacen el diálogo con Bloch, ¿no? Desde Sholem, con Benjamin, critican a la idea mesiánica de Bloch, es todavía cristiana. ¿No? Aquí la cosa tiene que ser judía en el siguiente sentido. ¿En el sentido de que no es un tipo, sino que es un pueblo? Es un pueblo que está en un tiempo mesiánico. Y para hablar de tiempo mesiánico, este, Benjamin ya está trabajando la idea de historia. Está produciendo otra concepción de lo que sea historia, ¿no? ¿Qué es aquello que hace esta historia? Por decir, esta idea de historia, la de continuo, que repasió, es una historia falsa. Y sea vacía, es la del tiempo homogéneo, homogéneo, porque ha impuesto su visión cuantitativa de la tarea. Y ha perdido, por completo, la materialidad de la tarea, que ella es profundamente cualitativa. ¿Dónde será el tiempo, en tanto que el tiempo, el que es humano, que no tiene nada que ver con homogéneo, y que aparece el psico en múltiples determinaciones? Y ahí está haciendo directamente alusión a Maxi. Entonces, para él, el sentido de la asunción de lo mesiánico es desde la perspectiva de Maxi. Es por un lado político, pero también, digamos, en el sentido de la historia. Lo histórico no es lo vacío. Lo histórico es lo que realmente produce grandes acontecimientos en cierto tipo de coyunturas humanas que cambian y transforman lo que de ser humano nosotros tenemos y somos, y a su vez percibimos o vemos como una imagen acerca de lo que somos. Entonces, ese es el tiempo mesiánico. Eso es lo que realmente transforma la subjetividad. Digamos, el puesto del hombre en el cosmos lo transforma de tal modo de que el ser humano ya no se ve a sí mismo del mismo modo que antes se veía. Si antes se veía como sumiso o doblegado, digamos, por las fuerzas de la historia o de las ejesas del poder o de los ejércitos, ahora se puede trastocar eso completamente. Y eso es lo que anuncia el tiempo mesiánico. Pero para que sea tiempo mesiánico, en este caso político y afecte en la historia, no puede ser un individuo, tiene que ser un pueblo. ¿Sí se entiende? Y esto no tiene necesariamente que pelease con la idea de personas y o individuos que encarnen el espíritu mesiánico. Pero eso es a posteriori. Primero surge un pueblo que encarna, digamos, el espíritu mesiánico, que es capaz de producir una gran transformación en esa evolución. Y ese acontecimiento, como tiempo mesiánico, es el que produce personas y o individuos que se apropian de este tipo de espíritu, entonces pueden relanzar este tipo de proceso. Pero eso es a posteriori. No es a priori. No es que primero aparece un mesías y después de eso aparece el tiempo mesiánico. Primero aparece el tiempo mesiánico y el tiempo mesiánico es el que produce, digamos, tipos de individuos a los cuales se los podría decir mesías. ¿Sí se entiende, compañero? O sea, lo comunitario es lo que constituye la individualidad. No es que los individuos constituyen a lo comunitario. ¿No? En el mundo moderno los individuos constituyen a la sociedad. ¿No? En cambio, en el espíritu mesiánico que es comunitario, la comunidad o el tiempo mesiánico es aquello que constituye a las personas con espíritu mesiánico. Y aquí mesiánico quiere decir no solamente transformador, revolucionario, sino también liberador. O sea, personas que están dispuestas a dar la vida por un proceso gracias al cual el ser humano ahora sí sea concebido en tanto ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Y eso implica otra idea de la historia. O sea, el tiempo mesiánico produce, cuando es ruptura de este tipo de continuidad, otro tipo de subjetividad. Y a eso le dice al principio, otro tipo de espiritualidad. Pero aquí quiere decir otro tipo de subjetividad. Otra forma de ser y de estar en el mundo. O sea, cuando se produce ese otro tipo de subjetividad en el ser humano, es porque ha acontecido un tiempo mesiánico. es producto, es producto de todo eso. Y gracias a eso, ¿no es cierto?, estoy en disposición de darle la vida por un proyecto que yo, por un proceso. No es que primero yo me constituya como un individuo mesiánico, por decirlo, sino que es la situación, es la que me constituye el, digamos, un individuo, un emocionario, etc. ¿Sí, señor? Profesor Hernández, ¿qué es el tipo de subjetividad en todas las comisiones para más nuevas subjetividades? Sí. Sin embargo, ¿de dónde surge ese tipo de subjetividad en todo esto? Este, al principio, es un poco lo que decía, ¿no? Y supe de tal modo, de continuo este presente, en el sentido de que parece que no hay ningún tipo de estar. Después lo supe, y uno ni siquiera sabe a dónde ha surgido. ¿No? Entonces, dice, por ejemplo, Ernst Roth, perdón, Frank Sinquera, dice, está Frank Sinquera, el tiempo de la cotidianidad es tan pesado, lo está diciendo, lo que dice Sinquera, en el lenguaje de Benjamin y de Schoen, el tiempo de lo cotidiano, la habitualidad de la cotidianidad es tan pesada, es tan cagadora, que existiendo estos procesos, a partir de los cuales se da un tiempo mesiánico, existiendo, y a veces, delante de muchos narices, no lo vemos. Está aconteciendo, no lo vemos. De tal modo que cuando lo acontece, es decir, nos sorprende, pero ya está pasando. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en qué? En nosotros. No lo vemos. Está sucediendo, está aconteciendo. No, 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 no. ¿Por qué? Por el marco categorial del pensamiento moderno. O sea, porque le creemos más a la modernidad, en este caso, al continuo, este tipo de temporalidad, que a lo que efectivamente, existe pasado en el impacto. Eso quiere decir. Está aconteciendo. Pero, en principio, acontece de tal modo que, es un poco lo que pasó en, en el 94. Cuando, y supe los zapatistas, ¿no? Sí. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos creyeron que, eso podía suceder y o acontecer? Supuestamente, se había caído, el socialismo, y, estaba asalzando, el, el modelo neoliberal. Estaba asalzando el modelo neoliberal. O sea, es una época en la cual, en el 93, me acuerdo acá, me acuerdo bien, ¿no? Hasta el 90, este parqueo, aquí de, donde están los coches, ¿no? Sin exagerar, no, no pasaban más de 20 coches. El parqueo aquí, de los coches, ¿no? Hasta el 90, no pasaban más. De pronto, en el 91, 92, empiezan a llarse de coches. Cualquier cartera de coches. Y del año, se empieza a ver dinero, ¿no? Y junto con el dinero, la gente de izquierda, se empieza a cambiar a la derecha. O sea, supuestamente, el continuo, en el historial, había triunfado. Mucha gente que estaba preparando sus tesis de licenciatura y de masquilla en Marx, que decía, no, ahora voy a tener que cambiar de tema. Porque supuestamente Marx ya no servía. Estaba estudiando Marx, Gramsci, tesis, y no se la vean cuenta que estaba, se estaba girando con la escondición para que se den otro tipo de instrucción. De pronto, acontece, ¿no? Los remontos zapatistas, y sacuden. ¿Sí se han terminado? Entonces, ahorita mismo, en el campo mexicano, está aconteciendo algo similar. ¿No? Pero estamos tan intoxicados por el tiempo de lo cotidiano. ¿No? ¿Qué? Y, ahora, el tiempo de lo cotidiano, la habitualidad esta, la historia, va a realizar. Imagínense, todo lo que hay es sistemáticamente, en las radios mexicanos, locutores mexicanos, y locutores. ¿No? Hablando, festes, de un proceso, como el de Chávez. Pero feo, así decirlo. Feo, pero, pero, feo. O sea, se nota que les pagan para hablar mal, para hablar feste, para hablar basura, para hablar, esta es, una palabra elegante, para decir, el tipo de festes que hablan, pero no solamente en México, también en Colombia, también en Perú, en Chile, en Brasil, ni que se diga, en Argentina. ¿No? Es sistemático, sistemático, gente de izquierda, gente de izquierda, que se pronto, que se supuestamente, está comprando tiempo. Oye, pero, pues, ¿cómo se trabajan en la escuela? O sea, es, le dan crédito, a esto, a esto, a esto. ¿Por qué? Según que no tienen un poco macrocategorial, como para poder ir más allá. ¿Quieres entender? Entonces, podemos decir que, el imperio, si utiliza el tiempo ahora, pero a su favor. Claro. Y el problema de nosotros es que no logramos ver lo que ya tenemos en frente, lo que dice el campo, solo 10 impresos, que dominan todo el país. Sí, sí, sí. Y lo preocupante es que Coca-Cola es la que más se ha beneficiado aquí, y la mayoría de los compañeros es la que más se ha beneficiado. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, digamos, a la bencha, ¿no? El problema es que no sabemos leer a contrapelo las cotizas del imperio. Entonces, bien sencillo, ¿no? Cada que el imperio habla mal de aquí, quiere decir que dice alguien que está bien. ¿No? O sea, cuando se le dice, ¿no? Cada que dice que está bien, quiere decir que está mal. Eso es decir, se sabe leer a contrapelo. ¿Ve? ¿No? O sea, el parte del problema está en nosotros también. Resulta por eso es que somos, en parte, digamos, abrastrados por este tipo de visión de la historia. Y por eso es que pensamos y creemos, bueno, es el problema de los modernos y de la modernidad. Que venga algo bueno de los pueblos originales, olvídense. Eso es lo que dice el tipo de la modernidad. O sea, el pasado, olvídense. Y esta historia falsa dice que el pasado es pasado. O sea, olvídense. Él no tiene nada que ver, digamos, con el presente, pero pues con el futuro. Entonces, esta instrucción, lo que dice es ocultar, y no, que sin esto, o sea, sin el pasado no somos nada. Acá. Es la distinción que hace Shodem y aparece en Benjamin entre la Geulá y la Golá, entre la redención y el exilio. ¿No? Son dos palabras que, este, no me acuerdo cómo se escriben en el libro. Voy a practicar, pero, se quiere un la y gola. Así sería el entendimiento para el libro. Entonces, esto se escribe el libro con Gimel Geale Dale Gimel Dale No. Ge U Esto es La. Así es, ¿No? Geula. Igula se escribe solamente y entonces esto quiere decir retención esto quiere decir exilio nos dicen los cabalistas a la shol ¿cuál es la diferencia entre estos dos palabras? es que la trata a la ¿no? que es la que aparece esta es la retención y esta es el exilio ¿qué quiere decir el exilio? el exilio quiere decir que estamos exiliados de nuestra propia historia exiliados de nuestra propia historia quiere decir ya no es nuestra no estamos en ella ya no nos pertenece es más, la desconocemos estamos exiliados de nuestra propia historia por eso no sabemos ni donde somos ni donde estamos la retención quiere decir recuperar esta remoria cuando nos recuperamos esta memoria perdida ¿no? ahora si sabemos lo que somos ahora si sabemos donde estamos y entonces es un rato que nos redime cuando nos recuperamos nuestro propio pasado entonces podemos liberarnos de este presente entonces recién todo proceso el proceso de redención inaugura un proceso de liberación entonces en parte del tipo que se dijo está determinado por lo que sea la redención en este caso la y el la ¿no? ahora otra vez eso quiere decir eso es redención ¿qué quiere decir redención? redención quiere decir recuperar la memoria ¿no? en el tiempo de decir estamos fuera del conocimiento de lo que éramos y que en parte somos en el presente por eso estamos con la pregunta ontológica con Toy con Toy con Toy o sea no sabemos dónde estamos no son Toy por eso que tenemos filosofía en parte de hoy ¿no? entonces en la idea del tiempo que decía Nicó está contenido eso ¿no? y quien marca la pista eso es Rosenbach y nadie muestra esa conexión son los que me estoy dando cuenta yo utilizo todo esto para mostrar como ejemplo cómo es que podemos hacer en nuestro caso en el medio es el mundo antinomásónico en el caso de ustedes es el mundo maya-austecano ¿no? porque todo lo que se ha escrito sobre el mundo maya-austecano está con el lenguaje del tiempo homogéneo es justamente para que esté en el pasado se condene al pasado y se lo olvide hay que sacarlo de ese tiempo sacar de ese tipo de memoria y eso tiene que ver con la definición de lo que de humano no solamente somos y podemos tener sino que podríamos proyectar la segunda flecha es la que atraviesa dicho orden de lo profano como el tiempo mesiánico ahora ahora fíjense tiempo de lo profano es lenguaje de veinte ¿no? el tiempo homogéneo por la historia más o ideal así es profano es profano o sea secular secular quiere decir nada es sagrado ni la vida el tiempo el tiempo mesiánico es lo opuesto a lo profano de lo sagrado que es lo sagrado la vida especialmente de la víctima del excluido del negado del oprimido del condenado ¿si se entiende? compañeros ¿no? entonces por esta vida hay una expresión sistemática no solamente de lo utópico sino también de lo místico y esto con la segunda generación del cuero de los ramos se pierde por completo ¿por qué? es una época en la cual después de la fundación de las autoridades se impone el secularismo de la razón en la visión académica de la academia a nivel planetario ¿si se entiende compañeros? y estoy sorprendido porque estoy leyendo harta biografía de toda esta gente y toditos especialmente los biógrafos de Benjamin son bien circularizantes no entienden esto si esto es un organo y la negación de todo esto es un desiánico ¿cuál es el contenido de lo desiánico? es esto ¿si se entiende compañeros? exactamente eso es lo que lo tenemos un pensador boliviano José Mesa Brata Mercado dice una revolución sin mística en cualquier cosa menos revolución ¿no? y en la idea del tiempo mesiánico eso está contenido por su dice y está entre este corchetito aquí la segunda es la que otra vez te he dicho orden de lo profano como tiempo mesiánico que salta como lo nuevo como la creación y la redención bueno el libro de Rosensbank se llama la estrella de la redención ¿qué es redención? ¿no? ese libro por primera vez yo lo compré en 2003 lo empecé a leer en 2004 no entendía nada hice mis seminarios sobre Hegel en 2006 y después de que no entendí ¿no? entonces siempre me pregunto ¿qué es redención? y me preguntaba siempre ¿qué es relación hay entre redención y liberación? y recién este fin de semana me ha caído el 20 le digo un torsco ¿no? está trabajando uno ahí ¿no? entonces para que haya liberación tiene que haber redención ese es un tema nuevísimo en la ética de la liberación nunca se ha trabajado el tema ¿no? ¿qué les parece compañeros? o sea no estamos comentando solamente de eso estamos intentando de eso voy a ir un poquito más allá ¿no? en sus cesis de filosofía de la historia escribe enigmáticamente que la primera no tiene ninguna armadura teórica su procedimiento es aditivo ¿no? este acumulativo ¿no? es como cuando mucha gente este hace diplomados y hasta posgrados dice no solamente estoy viniendo a hacer una actualización bibliográfica o sea yo ya sé de qué trato solamente estoy viniendo a ver ¿no? que de nuevo han escrito al respecto a añadir eso quiere decir ¿no? sobre lo que hay mera acumulación cuantitativa ¿no? a la riqueza que ya se tenía antes pero no es irrupción no es cuestionamiento de lo que se sabía o sea nadie está dispuesto estoy viniendo a ver en qué medida me cuestionan o me van a cuestionar en lo que sabían para ver yo quisiera saber cuánto de falso hay en lo que yo sé o algo así normalmente eso no existe ¿no? cada quien viene o sea entran a la maestría algunas veces y ya saben ¿no? hasta el resultado de su test y todo y lo que no saben es que todavía no saben ¿no? Proporciono una masa de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío entonces ahora es el hecho como cosa no es el hecho como acontecimiento es el hecho descriptivo no es el hecho que irrumpe la subjetividad y que la cuestiona de tal modo que nos deja pensando no un día no una semana no un mes a veces hasta años segundo paso es el tiempo del sistema vigente donde este no hay nada nuevos es más uno busca cosas nuevas pero igual no 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 lo satisface en él acontece el progreso a eso se llama el progreso y la imagen del progreso es meramente cuantitativa en cuya mistificación no han caído solo los burgueses sino también los socialdemócratas es la primera versión de la izquierda del pensamiento de izquierda antes de la segunda guerra mundial ¿no? así como visión teórico-política aparece entre la primera y la segunda este guerra mundial la socialdemocracia que era digamos la izquierda oficial por decir no eran socialistas o comunistas digamos como los soviéticos sino que eran digamos la izquierda buena por decir ¿no? cita 259 esta cita es de es de Walter Benjamin es de las tesis de filosofía de la historia ahora este texto es de lo último que ha estado escribiendo este Benjamin entonces mucha gente bueno estaba viviendo en Francia y está siendo ya acosado ¿no? y es la segunda guerra mundial este Alemania ya ha ocupado Francia está bajo ocupación alemana Francia y como judío él puede cualquier momento ser este deportado a Alemania e irse a las cámaras de gas ¿no? entonces este no tiene salario no tiene trabajo no tiene lugar fijo donde vivir entonces por eso él escribe muchas notas ¿cómo se llama? a la a la gran casera así tiene una idea y la escribe tiene una idea y la escribe y no la desdrolla porque no puede a partir de eso mucha gente lee eso y dice que Benjamin es un pensador fragmentario ¿no? o de las notas ¿no? como si él hubiera dicho voy a escribir por las notas como si no hubiese pasado nada escribe sus notitas todo eso y lo publica ¡no! es la situación aquella que le impone eso si no lo está desarrollando de hecho su libro de los pasajes es algo que él pensaba desarrollar de modo sistemático son grandes este trozos de este trabajo ciencias a Dios que él es como Marx ¿no? y vuelve a escribirlos y vuelve a desescribirlos hasta tener ¿cuántas veces cuántas miles de páginas ha escrito Marx antes de escribir él el capital si hubiese tenido una vida similar a la de este Benjamín tal vez él hubiese escrito este así notitas ¿no? entonces hubiese Marx el pensador de las notitas ¿no? y le llaman así y no es así entonces son fragmentos el pensador fragmentario no es pensador fragmentario ha aparecido así porque no le quedó de otra ¿no? entonces es lo último que en vida él escribe ¿no? y se preocupa de que algunas notas le llegue a Scholem otra ¿cómo se llama? Adorno ¿no? porque sabe que su vida está en peligro además tiene tendencia a suicidio y de hecho bueno se suicida ¿no? no sabe lo que va a pasar entonces son fragmentos de lo que él pensaba de Sollar de modo sistemático y ahí están todas sus reflexiones relativas a no solamente lo que ha sido lo que es sino lo que debiera ser la historia ¿no? entonces es parte de eso por eso este inclusive fíjense y las libras sobre Benjamin son nuevas hay que leer con mucha lupa ojo mucho contrapelo inclusive todavía están en la movería ¿no? entonces hay que así con mucho cuidado que ahora tenemos buena biografía podemos trabajar bien Benjamin no yo creo que a Benjamin va a pasar lo que a Marx dice se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza o sea el tiempo de los poderos es el tiempo homogéneo es superior o es civilizatorio o es racional porque ha sido capaz de dominar a la naturaleza o sea wow ¿no? o sea es el gran dominador de ese sentido ¿no? como si eso fuese una virtud o sea el gran enemigo de la naturaleza ¿no? entonces como ellos están dominando la naturaleza ¡qué buenos que son! y eso está empezando a criticar ya Benjamin se reconoce únicamente y como se llama hasta a Jorge Jaime la va a llegar eso y hasta a siempre digo hasta el Che Guevara lean la última carta que les escribe en Bolivia a sus hijos ¿no? entonces al final le dicen a sus hijos y acuérdense de estudiar ciencias ¿no? para dominar a la naturaleza ¿no? es la época el tipo de conciencia este tipo de es racionalidad posible se alcanza hasta hasta los grandes revolucionarios ¿no? es el lenguaje de la época se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza pero no se quiere reconocer los retrocesos de la sociedad ¿sí? en este caso avanzando en el dominio de la naturaleza retrocede el ser humano ostenta los rasgos tecnocráticos que encontramos más tarde en el fascismo el progreso tal y como se prefieren las cabezas de la social democracia fue un progreso en primer lugar de la humanidad misma en segundo lugar era un progreso inconcluible pasaba por ser en tercer lugar esencialmente incesante están empezando a ingresar sistemáticamente en el problema de el tiempo vacío ahora Duce el expresamiento crítico de Benjamín parte de este supuesto para negarlo desde la víctima lo que le permitirá pasar a una reinterpretación total de la historia entonces otra vez cuando criticamos a la modernidad como totalidad implica cuestionar o poner en crisis la visión que tiene de la historia en el caso de la ética de la liberación implica exactamente lo mismo es el caso del capítulo introductorio otra visión de la filosofía de la historia si no se tiene esa otra visión de la historia es una recaída por eso es fundamental es parte de la arquitectónica es como de los fundamentos necesitamos tener otra visión de la historia a ver si vas a hablar de cómo se llama el igual tema pero junto con eso necesitamos tener otra visión del ser humano que es aquella que es aquel que es el universo que escribe visiones de la historia si no hacemos esto podemos recaer también en la misma visión que la historia ha producido la realidad ¿si se entiende? el único ente que escribe la visión de lo que sea la historia entonces no podemos dejar intacto esta visión no solamente la historia sino de quien escribe cada un cuarto tipo la visión de la historia ¿si se entiende? y tiene que ver en última instancia con el problema del sentido de lo que sea la historia sigue cita de Benjamin la clase que lucha que está sometida es el sujeto mismo del acontecimiento histórico en marcha aparece como la última que ha sido esclavizada como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de generaciones vencidas ¿no? en ese entonces en ese momento histórico ese era el sujeto gracias al cual se podía tener otra visión completa de la historia distinta ¿no? ahora una vez que la clase obrera ha sido subsumida no solamente por el capitalismo y o la modernidad y en parte digamos cuasi desaparecida ¿no? entonces de lo que se trata es ahora de ubicar al sujeto a partir del cual se pueda tener esa otra visión de la historia ¿sí se entiende? ya no es el mismo sujeto los sujetos no son metafísicos en este caso los sujetos de la política o si ustedes quieren los mesiánicos no son los mismos ¿sí se entiende compañero? ¿no? entonces junto con intentar ver quiénes son los sujetos que impulsan procesos de dominación el problema está en ver en saber cuáles son los sujetos que impulsan procesos o de sedención o de liberación ¿sí se entiende? a partir de los cuales sea posible esta otra visión de la historia más más adelante la cita 263 quien hasta el día actual se haya llevado a la victoria más que en el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los cadáveres que también hoy ya se entienden reconstruir la historia desde los vencidos es la posibilidad de tener otra visión de la historia ahora esta idea de vencidos evidentemente es tomada de Walter Benjamin pero habría que estematizar vencidos en qué sentido digamos militarmente hemos sido vencidos y Marx dice explícitamente en apariencia o formalmente las culturas no burguesas occidentales o capitalistas han sido superados formalmente dice Marx y él utiliza esta palabra pero de hecho siguen vivitas y coleando entonces cuando nosotros partimos del marco anterior del pensamiento moderno no solamente formalmente sino hasta de hecho han sido superadas y por eso jamás necesitamos abstención entonces ahora en la crisis civilizatoria en la cual estamos viviendo entonces volver la vista a lo que la modernidad niega sistemáticamente es parte de ver el horizonte a partir del cual sea posible construir esta otra visión de la historia reconstruir la historia de los vencidos en que sentido hemos sido vencidos militarmente y si ahorita todos los mexicanos deciden unánimemente irse en contra de Estados Unidos es posible que Estados Unidos militarmente nos volvara a vencer es la única forma de la victoria o es la única forma de la derrota por decir por eso también hay entre comillas hay un filósofo Benson Mates creo que es español que ha categorizado esta visión de los vencidos dice Benjamin recuerda la historia de los vencidos significa aduñarse de un recuerdo tal y como se lumbra en el instante del peligro un recuerdo entonces sería el problema de la memoria ¿no? el problema de la real dirección de la viola ¿no? recordar sí porque parte ese tipo de memoria está contenida en nuestra corporalidad pero también implica aparte de este recordar ¿no? la producción de la memoria porque no todo está contenido en nuestra corporalidad hay cosas que se han perdido pero implica ir más allá de ello para recuperar el resultado a partir del cual es posible otra no solamente imagen sino otra irrupción de lo que sea la historia adueñarse de un recuerdo tal y como se lumbra en el instante de un peligro porque recordar en parte quisiera decir que todo ya está digamos aquí en algún lugar ¿no? pero no todo está aquí en algún lugar sino que también hay otros lugares en los cuales está de mejor modo por decir o de modo más desarrollado no es lo mismo la memoria digamos cultural digamos relativa a cosmovisiones que pueda tener la sabina es la que trabaja hongos ¿no ve? a que nosotros podamos tener ustedes puedan tener ¿sí se entiende? no es lo mismo ¿no? tal y como vislumbre relumbre en el instante del peligro el instante del peligro es en el momento en el cual la existencia se agusa de tal modo se condiciona de tal modo se instala de tal modo que está abierto completamente a esa recuperación o a esa reapropiación de lo que se había perdido cosa que en sentido estándar o normal no se daría ¿no? al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro que es los grandes momentos mesiánicos los grandes momentos que revolucionaron en los cuales en apariencia o estamos a punto de perderlo todo o a punto de ganarlo todo en ese momento se ilumina a eso le dice Bloch a partir de la tradición cristiana el momento del apocalipsis él tenía un manuscrito que se iba a llamar Marx y el apocalipsis ¿qué les parece? y que no lo publicó porque el editor le dijo ¡ah! esto no se vende ni ni casado ¿no? o sea aquí sería ni con pilón así entonces tuvo que cambiar ¿no? entonces apocalipsis que es una palabra en griego en español quiere decir revelación y en hebreo quiere decir cabalá ¿no? que en nuestro lenguaje sería el momento de la iluminación cuando se nos ilumina todo y de pronto sabemos dónde estábamos dónde estamos y hacia dónde estamos yendo o hacia dónde se podría y debiera ir ese es el instante del peligro que en una situación normal no, no, no no acontece eso ¿no? y ese momento uno no elige el momento lo elige a uno y en ese momento uno tiene que estar dispuesto a estar en estado de apertura ¿sí se entiende compañeros? en el caso de Bolivia yo de Venezuela muchísimas generaciones que quisieron haber vivido ese momento de así de la gran digamos como cuando Zapata y Villa que llegaron aquí a ¿cómo se llama? al DF con sus caballos y todo eso y se lanzaron todo y entraron a ¿cómo se llama? al palacio y después de eso que se fueron a desayunar a alzamos del sótano por primera vez y esto parece necrático pero a ver les cuento una anécdota para que ustedes se den cuenta de lo que eso significa ¿no? en Bolivia hasta el 2015 era costumbre este parte de la indiosincrasia de que los indios servían a los ¿cómo se llama? a los de la clase media los blancos por decir era cultura y en el palacio del gobierno los mozos los que entienden los que sirven cafés refrescos bebidas todos eran indios o descendientes de indios y siempre los ministros todos ellos siempre eran de la burguesía o la oligogía blanco siempre de pronto el el 2006 el 2005 gana un indio la presidencia y el 2006 en enero se lo ¿cómo se llama? se lo enviste como presidente entonces está el indio presidente su vicepresidente que es blanco pero muchos de sus ministros y asesores son indios entonces suben los indios o sea los mozos a servir ¿no? se me escutó y están los indios los que nunca habían sido servidos dicen ¿será para nosotros? o sea que se nota eso y los otros están incómodos como que están serviendo nunca salían a indios pues y de pronto están así sirvas y le dicen no entonces agarra así como 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 quien no quiera agarrarlo agarra que se me están serviendo hace horas no sé si se dan cuenta de la situación algo así yo supongo que ha pasado en 1910 cuando llegaron Pancho Villa y toda su gente ahí al palacio después de eso quienes ingresaban antes a al Zambos de de los azules que se llaman quienes ingresaban la Oligatía nomás cuando yo llegué aquí en el 88 ir a comer al Zambos todavía era lujo ahora ya no ahora ya iba a llamar cualquiera pero era ir a ser a gente pipis nice por decir entonces que que los digamos los los cartesinos no los del angustia de Zapata que eran del norte no he conocido yo a señores así de 80 a 90 que 90 a 100 años no del norte que algunos vivieron esa experiencia como niños por supuesto dicen nosotros éramos bárbaros o sea no conocíamos zapatos a lo máximo que se llegaba era a las ¿cómo se llaman las zapatas? a los huaraches a lo máximo que llegamos a los huaraches y eso a veces era el agua o sea que ni siquiera nuevo por decir pero no es valer andar descalzo esa gente llega ahí al palacio y les atienden y les sirven no y es que las las que las bien lindas bien elegantes bien bien puestas puestas entonces lo que se siente eso o sea gracias a esa revolución es posible este tipo de México en Colombia no tuvieron una revolución similar en Perú igual no tuvieron una revolución similar por eso están pasando lo que están pasando si se entiende compañeros estoy tratando de ilustrar a eso se está definiendo como se llama Benjamin cual idea del tiempo mesiana si ese tipo de acontecimiento que irrumpe de tal modo la subjetividad que la transforma nunca más somos iguales eso quiere decir por decir si antes era complejado nunca más lo soy si antes pensaba que como indio nunca podía ser presidente no ahora existe esa posibilidad es más cualquiera puede ser hasta mujer hasta mujer india pero antes eso era inconcebible inconcebible la revolución francesa es revolucionaria porque es la primera que se atreve a matar a colgar a guillotinar a su nobleza para Europa es un escándalo es un país vago civilizado hijos de satanas y ese tipo de cosas en cambio como se llama ingratesa no civilizado no porque ahí el rey es el rey la reina es una institución no todo el mundo se inclina en cambio los franceses dicen no hermanos se dan el lujo de gas y los cuelgan a toditos es igual que nosotros eso quiere decir si se entiende significa que ya se dio un recuerdo no es que me está ya todos somos seres humanos y en el caso esto en contra de lo profano somos sagrados una dignidad absoluta respeto absoluto al materialismo histórico le incumple fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro ahí es donde aparece toda en todo el sentido de la historia así que como una película bien contada en dos horas aparece torito todo lo que no nos habían contado aparece ahí clarísimo hasta en tres dimensiones o cuatro dimensiones clarísimo aparece se revela ante todos y es un hecho en el sentido de que no se lo puede cuestionar ahora dice Dueser cuando la víctima toma conciencia toma adquiere conciencia de eso se le aclara eso se le ilumina eso y zúmpelo discontinuo en la historia repetitiva de lo mismo eso se le llama el tiempo mesiánico ahora ¿por qué toma conciencia? ¿por qué? digamos ante un acontecimiento mismo está lo mismo ¿no? la burguesía y digamos los suprimidos y los retariados los pobres los indios y todo tipo de cosas lo que pasa es que el grado de detectación no es el mismo ahí digamos el dominador ¿no? tipo este Fernández de Ceballo tipo cínico ¿no? con sus fugos que anda como si fuese el gran intentador aparece en toda su miseria y el indio aparece en toda su grandeza en toda su dignidad por eso por eso el modo como impacta como acontecimiento no es lo mismo y por eso no todos vuelven a su casa de mismo entonces ese momento aún no lo elige y ahí la responsabilidad de cada quien de ponerse la altura de todo eso es el tiempo mesiánico por eso el tiempo mesiánico la alusión al tiempo mesiánico es la alusión a lo sagrado ¿cuál es la alusión a lo sagrado? de que hay un viecito linda no es aquel ser humano el ser humano especialmente la víctima el negado el condenado el excluido es también sagrado esa es la alusión por eso esa relación es utópico y cíntica no es formalizante por eso no es secular por eso no es formal y por eso el tiempo del modernos es el peor tiempo para poder se conocer eso si se entiende con Dios la ética de la liberación es un cuestionar sistemático es el tipo de visión que inaugura que impone el tiempo del modernos en este caso la modernidad en última instancia la ética de la liberación es una crítica de la modernidad ahí todavía no aparecía toda su magnitud ¿no? pero cuando el excluido se reconoce en esta utopía mística y aún así acepta la modernidad solo digo unos pueblos del Estado de México donde pasó Zapata y justamente les quita las tierras al empresariado y se las reparte pero el día de hoy ellos mismos aceptan el régimen que tienen en donde ya tienen la tierra pero es eso solo tierra porque no tienen nada bueno exactamente ¿cómo invertir eso? porque ellos ya lo reconocen y lo tienen así como un sujeto místico que nos liberó pero eso ya fue antes hay que descontrar eso hay que descontrar eso porque ellos están apropiándose en ese momento con este tipo de visión y ese es el proceso de circularización es el proceso de modernización y por eso el intento sistemático de la destrucción de la escuela rural que todavía mantenía esto para que se termine de imponer este tipo de visión la visión de la ciudad en el lenguaje de Benjamin es la visión de la burguesía en el libro de los pasajes aparece eso es una selección ¿no? lo estoy diciendo en mis palabras pero lo estoy haciendo a Benjamin dice acuérdense ¿no? que Caín es el fundador de las ciudades todas las ciudades el fundamento de las ciudades y lo dice Marx ¿no? lo fundante de una forma de dominión y en este caso de la ciudad romana la cual está haciendo alusión Marx es el asesinato del hermano de César ¿no? entonces cuando termina el capítulo 23 del capital Marx dice ¿no? una maldición arrastra y cae así como algo pesado ¿no? sobre sobre capitalismo dice ¿no? y es el asesinato del hermano lo estoy diciendo en mis palabras ¿no? está en latín lo han traducido hermano el único que lo han traducido bien es chincelán ¿no? y en el último libro el que va a salir hay unas dos o tres reacciones hermosísimas al respecto y la modernidad por constitución desde el momento que llegan pensé que no lo iba a utilizar por eso no me traje el libro es esta historia de Estados Unidos que escribe Habas y una de las páginas aparece ¿cómo es que? ¿cómo se llama? Colón describe a los originales de estas tiendas dice es gente tan 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 buena gente dicen todos están están dispuestos a hablarlo todo a compartirlo todo no respires cualquier cosa dicen no aquí está toma ¿qué más quiere todo? dicen son tan mansos que dicen yo pensé que decía tres mil gente después dije no es mucho trescientas cincuenta y le dice a la reina con cincuenta hombres nos podríamos convertir a siervos en toditos o sea supuestamente el cabrón era Hernán Cortés y Francisco Pizarra no en colonia estatis nos podemos convertir a todos estos en sirvientes ahí está contenida la racionalidad dominadora por excelencia no la volvería está fundada en el asesinato de la hermana la conciencia estoy en la página 335 compañeros yo siempre digo soy un pésimo expositor porque yo yo pensaba terminar todo esto ni siquiera estoy entonces entonces y Dussel cose 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 entonces yo por querer explicar bien todo eso me voy deteniendo 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 dice la conciencia esta es una cita de este Benjamín la conciencia de estar haciendo saltar el continuo de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el momento de su opción la gran revolución introdujo un calendario nuevo entonces a nosotros los modernos desde que llegaron nos impusieron otro tipo de calendario y el calendario tiene que ver con la visión de la historia y nosotros pensamos de que este calendario de que el año empieza el primero de enero pensamos que es el calendario falso está la visión que el occidente en este caso la moderna occidental ha producido nos la ha impuesto y ha trastocado trastrueca todo trastrueca la concepción de tiempo imagínense el mero cambio de una horita a mucha gente le ha afectado hasta este servidor estaba turorato ese día no es nomás este cambiar de calendario es una transformación de la existencia compañero y hay que cobrar conciencia de eso hay que recuperar la idea que del tiempo tenía los pueblos originales y cuando se alusiona esto ellos viven el calendario judío no es lo mismo pascua que pesa no no es lo mismo o semana santa que pesa por decir cuando yo di estamos en el seminario del 2011 de benjamín aquí en en esta facultad con dulce y me tocó exponer a mí justamente benjamín esta relación con con shole yo puse a leer ahí en profundidad muchos aspectos y detalles de la visión que del mesalismo por ejemplo en este caso tenía benjamín a partir de shole y llegué a así cartas en las cuales se escriben ellos benjamín y shole benjamín le dicen algo así como que estamos esperando a que acontezca el momento disruptivo del pesa de la historia el momento del pesa de la historia y está haciendo alusión al tipo de ceremonia que se realiza durante este pesa o sea la pascua que es el viernes en la noche que es el momento en el cual está saliendo el pueblo de israel de egipto o sea es un gran acontecimiento liberador entonces lo que recuerdan los judíos es el momento de la liberación la salida de egipto y lo que recuerdan los cristianos es la muerte de los mesías es algo distinto si se dan cuenta entonces en el caso de los judíos es el momento liberador porque esa noche es cuando se decreta la salida de este que los judíos y el día sábado de la mañana empezaron a salir todo esto ese momento es el momento liberador entonces yo decía que onda esto entonces a tratar de meterme ahí para poder entender ese tipo de especificidades es un calendario nuevo entonces es calendario nuevo en el sentido de que y dice en la biblia y les dice y acuerda este día les dice cuando empieza son 14 días antes de la fiesta de Pascua o Pesach les dice en la biblia este día es el primero no solamente del mes sino el primero de los meses o sea el año para ti empieza al pueblo les dice en este día es el calendario de la liberación ¿no? y los judíos van y lo cambian y este Rojasená que sería cuando empieza el año es más o menos en septiembre octubre ahora pero ellos dicen es el calendario de la liberación es un tipo de calendario que es aquello que rememoramos que tipo de periodización del tiempo rememoramos eso quiere decir y ahora estoy leyendo lo que Marx dice de los pueblos anteriores a la modernidad y hasta Marx el calendario de los pueblos antiguos era agrícola era agrícola ¿para qué quiere decir eso? pero era agrícola como si estaban apegas a la tierra ¿por qué quiere decir eso? ni Marx daba pie con bolas respecto ¿no? si es un calendario agrícola ¿no? y este ¿cómo se llama? durante la salida de Egipto es también agrícola ¿no? pero la idea es entender de que junto con el tipo de movimiento que se da en la naturaleza hay tipos de movimientos que se pueden dar en la transformación humana por eso ese calendario está ligado a la liberación entonces un el mero el supuesto mero calendario agrícola no es un mero calendario agrícola es más que eso ¿qué significa eso? porque tiene que ver con la producción y la producción de la vida en este caso una vida para la liberación es otro tipo de digamos enfoque y o de de racionalidad con la idea de tiempo la gran revolución introdujo un calendario nuevo entonces fíjense cuando se habla ¿no? de antes de Chávez después de Chávez o antes de Fidel después de Fidel o antes de Evo después del Evo no es gratuito ¿no? pero digamos es el interior de este tipo de calendario porque seguimos respetando ese tipo de calendario el calendario de luz modernos ingenuamente como si no tuviese que ver con la vida tiene que ver con la vida y ese tipo de relacionalidad ¿no? con el modo como es que no es solamente el circuito del planeta como planeta o la luna en torno del planeta o nuestros planetas en torno de este el sol es el circuito universal ¿qué tiene que ver con nuestra vida en última instancia? es recuperar esa memoria inclusiva ¿en qué momento todo eso está a favor nuestro? ¿en qué momento todo eso no está a favor nuestro? ¿no? el tiempo el tiempo ¿qué es el tiempo ahora? ¿no? entonces otro en el tiempo ahora en el tiempo el pasado está hasta la el futuro está hasta la aquí solo está en el presente en el tiempo ahora en el tiempo ahora tiempo ahora aquí juntos están el pasado el presente el futuro ¿ves? juntos no hay separación de nada justamente por eso es que en el tiempo ahora podemos darle el orden que queramos podemos relacionarnos con el pasado como si no estuviese en el pasado sino ahora podemos relacionarnos con el futuro como si no estuviese en el futuro sino ahora ¿si se entiende compañeros? eso que supuestamente estaba en el futuro lo podemos traer aquí eso que supuestamente estaba en el pasado lo podemos traer aquí ese es el tiempo ahora el tiempo en el cual esta linealidad se ha roto voy a exagerar lo que voy a decir pero solamente para ilustrar ¿no? en este milibrito sobre la directiva del artistismo de la modernidad yo voy a mostrar lo que es ¿no? una de las grandes evoluciones de el tiempo de los modernos es haber hecho descender el reino de los cielos en el mundo medieval el cielo estaba separado de la tierra ¿no? entonces cuando critica cuando pone crisis a la teología que lleva a la religión ¿no? a el paraíso o lo bueno o lo superior lo hace descender la modernidad pero no lo pone en el presente sino que lo pone en el futuro ¿no? ha usado la cárcel pero en el futuro ¿no? y como el futuro no es el presente estamos yendo hacia el paraíso pero nunca vamos a llegar es el mal infinito ¿no? en el tiempo ahora esto lo hacemos descender ahora y participamos de él lo vivimos es el tiempo ahora pero no solamente esto que es digamos el cielo y o la tierra prometida sino el paraíso que supuestamente está en el pasado y que ya no todo esto que sagradamente como creo como si fuese catecismo todo el mundo repite no podemos volver al pasado 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 un poco más y se persigna no podemos volver al pasado no podemos volver al pasado hasta Michelle Lowry aquí ¿no? cuando dio su conferencia sobre Benjamin no podemos volver al pasado no podemos volver al pasado no podemos volver al pasado eso es el modelo y ha escrito sobre Benjamin es autoridad a nivel mundial sobre Benjamin porque está bien fundido no he tenido el tiempo ahora por eso que estoy volviendo al maestro en tradición con Shoren y en tradición Shoren con todo este tipo de tradición mística y todos los místicos dicen lo mismo ¿sabes? no hay ningún lugar de místicos nosotros tenemos la potencia la capacidad de entrar en el pasado en el futuro aquí ahora en este momento tenemos esa posibilidad el tiempo ahora es el núcleo constitutivo del tiempo que se ha lo hemos hecho la imagen del tiempo en el cielo según los místicos ¿quién me dio esto? según los místicos este color es el del misterio y por eso que este Benjamin se mandaba a hacer una tinta especial con este tipo que brota a escribir sus notas ¿qué tal? usted ¿no? usted no es el Blue Royal o el azul real así el normal para escribir todos no hasta esa tinta se mandaba a hacer Benjamin que es ese tipo de color no de Sembario o Violeta no hasta eso seleccionaba Benjamin o sea no escribía a lo güey no así como ¿sí se entiende compañero? hasta esos detalles hay que meterse el tiempo ahora eso ¿qué es el tiempo ahora? todo el mundo repite el tiempo ahora ¿qué quiere decir eso? ese es el problema es el contenido todo el mundo se queda con la forma ahora ¿qué quiere decir que tenemos esa capacidad esa potencia de poder tener el presente y el digo el pasado y el futuro aquí en este momento y la vulnerabilidad dice no no podemos volver a pasar no podemos volver a pasar no podemos volver a pasar como no podemos volver al pasado lástima Margarita el pasado se quedó en el pasado bueno ya ni modo ¿qué vamos a hacer con el el museo antropológico? bueno ahí que estén ahí los hijos ya ahí no más que estén no podemos ya entonces lo que damos es la única realidad ¿qué quiere decir? y son estudiosos de Bella ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? tenemos esa potencia y yo esa capacidad ¿no? podemos actualizar eso ¿no? cuando nos apropiamos de ese contenido ese contenido nosotros podemos vivenciarlo aquí y ahora aunque la forma ¿no? cuando nos apropiamos cuando nos apropiamos del espíritu con lo cual se había hecho en el pasado y se quisiese hacer en el futuro lo traemos aquí nos apropiamos de ese espíritu ¿no es cierto? y con eso transformamos nuestra forma entonces ahora fíjense en el que voy a decir es una tremenda barbaridad ustedes tienen la culpa todo gran acto se evoluciona ¿no? es un gran acto de ese forma bueno si uno quiere quiere guiarse lo que se está diciendo según los místicos ¿no? esto o sea que es el tiempo de los modernos al ser humano lo ha deformado la forma humana la ha puesto solamente un cascadoncito ¿no? lo ha deformado entonces lo que se trata es de recuperar la forma que tenía y por eso antes de la llamada de la evolución a los procesos evolucionales les decía que hay que recuperar la forma humana ¿qué tal? son todo un gran acto de la evolución es de la forma y para hacer esto primero había que transformar el discurso del cielo porque gracias al discurso del cielo es una imagen de lo que vivimos en el presente ¿no es cierto? para cambiar la traceta había que cambiar la imagen de lo que se entiende y eso hace la reforma protestante que es vulvesa es carne ¿no? hace un proceso de la vida y se dice pobre humano entonces por eso es que dice Hegel en la fenomenología ¿no? para que haya una gran revolución hay que producir una reforma del cielo de la imagen del cielo cuando cambia la imagen del cielo entonces se puede revolucionar en la tierra y en el cielo ve que es otra cosa es completamente distinto ¿no? entonces en el caso de ustedes hay que recuperar la forma de humanidad mayo-azteca en el caso de este servidor la forma de humanidad andino-amazónica es un recuperar la forma volver a la forma ¿no? pero volvemos de esa forma cuando nos acotemos de este tipo de contenido ¿no? y cuando digo espíritu es que fíjense ¿no? este tipo de tiempo ¿no es cierto? como tiempo homogéneo es el meramente cuantitativo es el de la corporalidad sin sin capacidad de respiración a eso se le decía algo ¿no? sin capacidad de respiración cuando un cuerpo no tiene capacidad de respiración es carácter ¿no ven? entonces un cuerpo con capacidad de respiración es que eso se le dice es nefes ¿no? es la capacidad de respirar ¿no? entonces el contenido de la materialidad no es material es espiritual ¿qué tal? entonces el contenido de la nueva forma es este tipo de subjetividad cuando somos capaces de traer ¿no? el espíritu del pasado y el espíritu del futuro al presente y lo vivimos acá entonces se produce una transformación de la corporalidad dejamos de ser cadáveres ¿no? no porque son de moda los vampiros ¿no ven? ¿si se entiende compañero porque estoy hablando en lenguaje medio grado estoy apegado a lo que dice Marcos y a lo que es cerveza yo creo que aquí agregaría un poco acerca de este esta capacidad de respirar en el pasado mediante la sensibilización a esto mediante esa capacidad de la estésica sí implica es esa disposición o esa disponibilidad a que eso no solamente es posible sino posible en nuestras vidas bueno apenas estoy entendiendo a Benjamin o sea wow a la primera clase estoy entendiendo a Benjamin antes de donde ha llevado años bueno entiendo lo que usted dice sobre Benjamin también lo he leído pienso que si en efecto está implícito lo que yo lo que yo opino que debería ser explícito que es lo siguiente que el tiempo homogéneo eso que lo ve como un tiempo en efecto como lo dice de la modernidad pero creo que habría que ser explícito que no solamente es un tiempo homogéneo o cuantitativo sino que como decía el compañero para sensibilizar el diente quizá agregarse o complementar es un tiempo de dolor y de sufrimiento no solamente es un tiempo vacío no es un tiempo homogéneo meramente o sea lo podemos ver desde una de las caras de la modernidad de esa manera que es la cara de la época dominante o vencedora como lo dice pero hay mucha gente que sin conciencia pero que lo supe en su corporalidad y se está sufriendo el tiempo del dolor el tiempo de la muerte y como lo dice el tiempo pues de manera general el tiempo de la adolescencia sí ahora eso es para las mayorías la mayoría estaría en lo que tú dices entonces y la minoría sería la que se beneficia digamos el truco de sufrimiento dolor igual y todo eso y ellos son exitosos son hegemónicos cuando imponen esa visión por sobre el resto imponen esa visión es decir aunque estamos jodidos creemos o tenemos la ilusión de que podríamos lograr esto pero está difícil entonces la prueba está de que siempre digo de que informe de las acciones unidas y de derechos humanos en la década del 90 como el 92 o el 94 decían de que el 20% de la humanidad estaba muy bien económicamente el 80% de los judíos y ahora el 1% la cosa sigue tal y tal y seguimos ingenuamente creyendo en el discurso iluso a los Habermas de la modernidad ¿no? el tiempo ahora que como modelo de tiempos mesiánicos se sume en una abriventura enorme la historia de toda la humanidad coincide capilarmente con la figura que dicha historia compone en el universo es un salto de tigre al pasado ¿no? este es un momento de este tipo no sé si les ha pasado a ustedes hagan de cuenta que de tres con tres pasos de aquí a allá no pueden ir está está difícil y de pronto se enfrentan o están jóvenes ¿no? de pronto se enfrentan a un gran peligro están viniendo por ahí una jauría de pesos lo que sea qué sé yo ¿no? que se están mirando a atacar pero a uno le sale energía no sé de dónde pero tres pasos pum 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 ¿dónde estoy de allá? ahí está el video que le ha pasado eso saltar digamos una baña de dos metros es imposible de pum 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 está del otro lado ¿no? entonces ¿de dónde toma uno la energía y la habilidad para eso? eso no está en el pasado solo está también aquí a condición de que nosotros no solamente lo convoquemos sino que estemos abiertos a eso pero al contrario no sucede no, no lo conteste por eso a veces el momento del peligro es cuando los que supuestamente eran los cobardes o los débiles no hombre esos son los que realmente ¿cómo sería? transforman todo que los que supuestamente eran los los puerques las fortaciones todo eso pues esto no pasa nada ¿no? es un salto de tigre al pasado en esta estructura se conoce el signo de una detención mecénica del acaecer o dicho de otra manera de una coyuntura revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido por ello es que afirmar al pasado tomar como positivo al pasado ¿no? e inclusive como sentido de futuro al pasado no es cualquier afirmación no es algo anecdótico dice la víctima que toma conciencia que irrumpe como complex liberadora produce una ruptura del tiempo continuo irrumpe recordando conmemorando otros momentos liberadores mecénicos de la historia del pasado Benjamín insiste mucho en esta reconstrucción histórico crítica o sea ¿habrán historias críticas de México? compañeros pueden hacer tesis de eso ¿no? por así digamos hace una filosofía de la historia crítica de México por decir o por traducción ¿no? está un buen tema de tesis de mercía y de doctorado ¿no? ya empiezo a saltarme cosas que la siguiente cita desde la mitad la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío sino por un tiempo pleno el tiempo ahora ya hemos explicado lo que significa el tiempo ahora el tiempo ahora es pleno porque está ahora llenado de contenido del pasado y del futuro ¿no? ¿no? este se funden se confunden el pasado con el futuro ¿no? en el sentido de que acá está bien clarito el pasado está en el pasado el futuro está en el futuro ¿no? entonces acá empieza a aparecer como que lo que realmente deseamos para el futuro es que contezca el pasado pero no es que aparece como deseo sino aparece como una posibilidad previa inclusive lo menos esa es la claridad que va llenando ahora lo que va completando ahora el tiempo ahora y eso lo vemos ahora ¿si se entiende? y por eso aparece con una riqueza ¿no? donde supuestamente nunca acontecía nada interesante de pronto aparece una riqueza tal ¿no? que da para a veces ¿no? 40, 50, 60, 70 años nos da para para interpretar que es aquello que habíamos vivido en ese tipo de coyuntura el historicismo plantea la imagen eterna del pasado en el sentido de que estuvo en el pasado está en el pasado y va a seguir estando en el pasado o sea se quedó ahí ¿no? el materialista histórico en cambio el materialista histórico en cambio plantea una experiencia con él que es única y cuando está hablando del materialismo histórico aquí ya no está hablando en el sentido del materialismo histórico del marxismo soviético que es lo que al final se impuso como doctrina ¿no? está hablando en el sentido del bloco ¿no? en el sentido de que ¿cómo es que a partir de Marx de su materialismo nosotros podemos apropiarnos de una imagen y una visión de la historia de tal modo de que podamos transformarla conforme a nuestra imagen y semejanza eso es lo que está eso es lo que está diciendo es lo suficientemente hombre para hacer saltar el continuum de la historia o sea no necesita ser Dios sino que como ser humano tiene esa capacidad como si fuese Dios es lo suficientemente digamos capaz humano como para hacer saltar el continuum de la historia y eso es el tiempo el tiempo me siento ¿no? entonces digamos en las en las próximas elecciones aquí se nos vamos a enfrentar nos van a enfrentar a una imagen de lo que podría ser eso o va a seguir el pripa todo el tiempo o la cosa va a cambiar va a ser un pequeño un golpecito del timón ¿no? ese tiempo fuerte dice Ducel de la toma de conciencia de las víctimas de la colaboración de los intelectuales orgánicos de la praxis de constructor y constructora liberadora es el tiempo mesiánico como novedad como desarrollo ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el mesías el mesías no es el mesías el individuo el tipo el cuate ¿no? sino que es este espíritu que irrumpe y transforma todo y de pronto no sé si lo han visto este servidor lo ha visto y es posible que lo vean en el futuro de los chavos o chavas que ustedes pensaban que hasta inclusive eran caídos del catre ¿no? y de pronto piensan unos cenosos de pronto se impregnan de ese espíritu están ahí en el frente de la lucha por decir hay gente que uno pensaba que ¿de dónde salió esto? ¿qué hizo? que se irrumpen de todo eso y están adelante entonces les remija la puerta por la cual ingresa eso bueno compañero esto va a tener que quedarnos acá la próxima voy a hacer una que otra alusión a lo que sigue y después de eso yo quería en vez de detenerme en 4.3 que es la dielética de lo funcionario para ahora y compañías meterme más a lo de Levinas que sería 4.4 ¿no? porque eso va a ser clave en la comprensión anterior del capítulo 5 ¿está bien? y ¿cómo se llama? solamente vamos a tener una institución de clase en el mes de mayo este servidor está invitado a Berlín y después de eso no vamos a faltar a ninguna clase ya ha pasado la vacación